Gente, yo quiero agradecer tanto, tanto a Balvin, yo quiero agradecer al público latino que está viendo tan bien, yo quiero agradecer a mi país, Brigada Brasil, gracias a todos porque este es uno de los días más felices de mi vida. Yo estoy llorando, pero estoy muy feliz, muy contenta de verdad, mucha gente, a medito que no iría a conseguir y ahora cantando aquí para tanta gente, todos cantando mi canción. Yo no tengo palabras, gracias J Balvin por todo, gracias a todo mi equipo, gracias a todo, gracias a todo mundo, gracias a todos. Gracias a mi equipo, gracias a mi familia, gracias a mis fans, gracias a J Balvin, gracias a todos los que me apoyan, gracias a mi país. No tengo palabras, sé que estoy llorando, pero este es el día más feliz de mi vida. Estoy muy agradecida por todo lo que está sucediendo esta semana aquí. Es increíble. Gracias. Gracias, gente. Ahora la hora en portugués. Porra, tres línguas que tengo que hablar. Que bom. Estoy muy feliz, gente. Es el día más feliz de mi vida. No da para acreditar en lo que está sucediendo. Gracias a todos. Todos sabiendo quién yo era, quién era mi canción, cuál era mi música. Habiendo portugués, aprendiendo portugués. Habiendo de Brasil, pesquisando de Brasil por causa de mí, gente. Estoy... Só... No es el día de mi vida, gracias a todos. No...